Hola, bienvenidos al canal de Fórmula Fons, un espacio donde compartimos lo que es la actualidad del mundo de la Fórmula 1, ¿vale? No nos gustan los sobresaltos en este canal, nos gusta explayarnos de la forma lo más mínimo posible, de la forma más mínima en las noticias tal y como son, porque al final lo importante es la actualidad de la Fórmula 1, no lo que al creador del contenido, en este caso yo, me pase personalmente. No me gustan ese tipo de personas que hablan sobre sí mismas en lugar de hablar de los temas que ponen los títulos del vídeo, ¿vale? Así que, como siempre en este canal, vamos a centrarnos en lo que específicamente hemos indicado en el título del vídeo, vuelven los infonsmativos, que es una forma igual demasiado informal de referirse a la actualidad de la Fórmula 1, igual me he dado demasiada importancia el llamarlo infonsmativos y no informativos, no lo sé, lo consultaré con mi departamento de marketing, estas decisiones las tenemos muy en cuenta y vamos a explicar de una forma clara, concisa y sencilla, intentando ocupar el menor espacio de tiempo posible, lo que ha pasado durante esta semana en la Fórmula 1. Que no, que broma, hombre, si soy yo, soy yo, no, voy a intentar hacerlo lo más directo, sí, es verdad que siempre lo intento, que sean directos y tal, pero no me sale, no me salen los guiones y esas cosas, así que para qué intentarlo. Pero yo algún día voy a hacer un infonsmativo entero hablando súper serio, súper formal, sin alterarme en absoluto, eh, explicando las cosas tal y como son, leyendo las noticias con sus fuentes claras y precisas, y, 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 y ya está. Y a ver qué pasa, a ver cuánta gente me ve. ¿Te imaginas que hago yo eso y, por ejemplo, un día sale Albert Fábrega en Movistar F1, nos cambiamos los papeles y empieza Albert Fábrega en Movistar, ¡Me he bebido una botella Fuencisla! Yo qué sé, sería, sería la hostia, o sea, nos cambiamos los papeles de repente, pero, pero así, lo hablamos entre él y yo en privado. Albert, si estás viendo esto, te propongo que un día yo me pongo aquí a hablar de las mierdas esas que hablas tú, de las mierdas con todo el cariño del mundo, eh, porque son cosas que yo no entiendo, entonces prefiero simplificarlas a mierdas, ¿vale? Porque me regocijo en mi ignorancia. Nos hacemos un cambio de papeles, tú un día te vas a Movistar y hablar de agua mineral, y, y yo aquí hablo de, de los endplates del Force India. A ver qué pasa. Yo, ahí dejo la oferta, puede ser divertidísimo, a ti te pueden despedir de Movistar, es verdad, pero yo la oferta te la dejo aquí, ¿vale? Albert, me mandas un Emilio cuando quieras, tengo mi dirección de correo en las descripciones del vídeo, ¿vale? Ahí tengo mi Twitter, bueno, me tienes que conocer, si soy Fons de Fórmula Fons, por el amor de Dios, ¿quién no me conoce? ¡Nadie! ¡Que te calles! Bien, la noticia más importante de la semana fue lo de Raikkonen, Sauber, Leclerc, Ferrari, bla, 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 pero ya tengo un vídeo a post hablando de eso, así que no voy a hacer otro, ¿vale? Eh, le tenéis en mi canal, o vais al último vídeo anterior a este, y veis lo que opino de eso. Aquí vamos a hablar de otras noticias, ¿vale? Noticias más chiquititas, que han pasado algo de la semana, pero que alguien tendrá que hablar de ellas también, que si no habla nadie de ellas, es como si no hubieran pasado. Pero para eso estoy yo aquí, para hablar de ellas, y para sacar un vídeo, pues cortito, preciso, de unos 25 putos minutos, es que lo veo venir. Yo reconozco que el alma de las fiestas no solo sé, ¿vale? Yo voy a una fiesta, me invitan y... No te recomiendo invitarme a fiestas en plan de discotecas, porque soy un muermo, ¿vale? Yo voy a una discoteca, me aburro, o sea, me aburro o me drogo, y no me gustan las drogas, así que no lo he hecho nunca, o no sé qué puedo hacer, pero me aburro mucho en una discoteca. Soy de los que se sale con la gente que fuma para afuera, porque no me gusta estar dentro. Y yo no fumo tampoco, pero me salgo con ellos, porque es que lo prefiero a estar dentro de la discoteca. Pero a mí, y siento ser un poco aguafiestas, estos concept cards de 2021, que se han filtrado en el Gran Premio de Singapur, en lo que es el premio y tal, en una reunión techo o algo así de la FIA, a mí me parecen una mierda. Quiero decir, aquí para gustos los colores, vale, a ti a lo mejor te han podido encantar. O sea, pero a mí esto cada vez, y mira que yo estoy muy en contra de esta gente que me parece idiota, de los de, se cargan la esencia de la Fórmula 1, no es por eso, vale, pero a mí sinceramente me parece un prototipo feo. Feo, ya está, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Yo creo que ha llegado un momento en el que en el año 2021, en el 2022, no voy a saber si estoy jugando al Fórmula 1 2021 de Codemasters o estoy jugando al Wipeout. O sea, me gustaría que hubiera un límite, vale. Quiero decir, hace un piloto, no sé qué piloto fue, juraría que fue el Cuever o Baton, hace dos o tres años hizo unas declaraciones, en plan que le preguntaron qué le parecían los coches del año 2017, creo que eran, y dijo, están bien, pero cada vez esto parece más naves espaciales que coches. Y es verdad, y no me gusta mucho esa deriva estética, vale, yo hablo simplemente de estética, porque luego igual el coche en sí es la polla y te hace monza en 25 segundos, vale, no lo sé, no lo sé. Pero, pero, feos son, me parecen muy feos, vale, tienen una forma de nave espacial futurista súper sobrecargada que a mí, pues, a mí no me gusta, a mí me gustan más los modelos más sencillitos de hace 10 años. Que insisto, hablo solo de estética, que aún no tenemos nuestras mierdas, vale, a uno le gustan más los coches de hace 10 años, uno los de ahora, otro los de hace 20, aquí no nos vamos a poner de acuerdo, yo digo mi opinión. A mí esto, que los Fórmula 1 cada vez se parezcan menos a coches y se parezcan más a naves espaciales, no me, no me gusta, que si luego el coche es muy rápido y luego permite carreras con adelantamientos en las que un coche pueda perseguir a otro durante más de dos curvas sin que pierda toda la atracción y te ha que dejar espacio, que es lo que está pasando ahora, si hay esas cosas, vale, bien, me parece bien, vale, aunque sea un tractor con forma de tractor, sería súper divertido. Lo bueno es que esto es un concepto, vale, un concepto es una idea, un prototipo, algo que puede pasar. Yo, para los que estéis conmigo en lo de que esto es horrible, las buenas noticias es que yo recuerdo en 2012-2013 ver en las webs los conceptos de coches que iba a haber en 2018 y por suerte no son esos putos horrores que nos ponían, porque ojo, ojo, ojo los concept cars, la de mierdas que hay, es que no he visto un concept car bonito todavía para el futuro, vale, pero por suerte esas predicciones no se cumplieron, igual estas tampoco, no lo sabemos, aunque la diferencia de aquellos concept con el de ahora es que yo no recuerdo al presidente, al tío que dirige esto, en este caso de Ross Brown, uno de los tres tíos que dirigen esto, salir con ello detrás, en plan, eso es lo que me ha jodido más, porque es como, hostia, no, no, que es que es lo que queremos, no es que le haya hecho un artista en su casa, haya dicho, voy a ponerle Stash 1 más al Ferrari, no, no, esto parece ser que es la idea que tiene la Fórmula 1 para los coches en 2021, y eso, me gusta poco, me gusta poco, pero oye, si llegan, pues al final me acostumbraré, me acostumbraré, los veré y los terminaré viendo bonitos, como he terminado viendo bonito, Lalo, no bonito, pero ahora mismo te digo la verdad, me parece que queda hasta bien, en el coche es en los que queda hasta bien helado, me acostumbran, pues me acostumbraré a esa especie de naves espaciales, y si un día les ponen cohetes en los alerones traseros, pues me acostumbraré, y cuando disparen, pues diré, joder, como ha cambiado la Fórmula 1, me encanta, ojalá estuviera mal donado aún aquí. De todas formas, la clave es eso, acostumbrarse, al fin y al cabo la Fórmula 1 es evolución, y de hecho ya los coches de ahora no se parecen casi en nada, el otro día me he puesto, a raíz de esta noticia, vale, me he puesto a mirar los modelos de los coches de cuando yo empecé a ver Fórmula 1 por el año 2003, y es increíble lo poquito que ya se parecen, o sea, como nos han ido metiendo los cambios poco a poco, año tras año, pues no te has dado cuenta, pero es que se parecen poquísimos, o sea, han cambiado mucho los coches, y al final pues te acostumbras, y la Fórmula 1 es esto, es evolución, así que, yo que sé, no me gusta, me parecen feos estos coches de 2021, espero que no sean así, pero si lo son, pues habrá que aceptarlo, o sea, puedes protestar un poquito, así, pero tampoco volverte loco. Ya veremos, ¿qué pasa? Oye, igual son más bonitos o igual no, igual hacen coches todavía más feos, no lo sé, vamos a ver qué pasa. Evidentemente no hay un gusto común a todos, porque hay mucha gente que le ha gustado muchísimo estos concepts, y me alegro por ellos, oye, al final, puede ser yo que el raro puedo ser yo, el raro puedo ser yo, ¿podría ser yo raro? Hombre, pues yo soy una persona que con una camiseta del pato donal hace vídeos en internet, no sé por qué voy a ser el raro, lo importante es eso, vale, calmarnos y aceptar los cambios, ¿vale? La Fórmula 1 tiene cambios, cada poco, cada 10 minutos se cambia algo. En la competición que nos gusta, ¿qué vamos a hacer? Podríamos haber elegido el waterpolo, que ahí no cambia nada, estás siempre en una piscina con un gorrillo, tirando pelotas a una portería y ya está, ¿ves? Un deporte que no cambia con los años, los waterpolistas de los años 80 y los de ahora, pues la diferencia es que a los de ahora no presentan programas de niños conflictivos, ya está, pero además es igual. No hay semana en la que Alonso no salga en los informáticos, yo de verdad a muchos les digo, es que los españoles no podéis parar de hablar de Alonso, joder, si toda la semana me da algo para hablar, pues como comprenderás, tengo que soltarlo. Ha pasado algo muy divertido, que es como una especie de vídeo promocional de algo, todavía no sé muy bien de qué, de Fernando Alonso y Jimmy Johnson, si no me equivoco, se llama Jimmy Johnson este señor, me podría haber informado sobre él, sobre su carrera deportiva, me ha negado a hacerlo porque iba a decir que no tenía tiempo, tenía tiempo de sobra, es que no me ha dado las ganas, que no me interesaba, quiero decir, no me interesaba en absoluto quién era Jimmy Johnson y he pasado por completo. Me he enterado de lo justo para hacer esta noticia, que es que es piloto de la NASCAR. Ya está, a partir de ahí no he querido saber más, me han querido contar más, pero yo he cerrado la cabeza y he dicho, hasta aquí quiero saber, no quiero saber nada más. El caso, hostia, pobre Jimmy Johnson, igual es una persona extraordinaria y no estoy queriendo conocerle. Lo siento Jimmy, cuando hagas algo que me interese yo te presto atención, ahora mismo no es el caso. Bueno, sí, miento, en esta noticia me ha llamado un poquito la atención. Han hecho un vídeo, ¿vale?, como una especie de promo para algo, han puesto como un to be continued, así que no sabemos de qué, que sale Alonso en el sofá, tumbado tranquilamente, que he dicho, joder, mira, eso mismo lo hago yo, ¿por qué no gano millones? Y le llamaba por teléfono a Jimmy Johnson y decía como, ¿qué tal, qué haces? Que no tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Y dice Alonso, pues la verdad que, hombre, ahora mismo sí, pero en un par de meses, poca cosa ya. Y le ha dicho que si se cambiaban los coches, ¿vale? Que si Alonso, como levantando rumores, vaya básicamente de que Alonso pueda correr en NASCAR, ¿vale? Como digo, yo no tengo ni puta idea de NASCAR, ¿vale? Ni puta idea, o sea, novedad, no me lo esperaba. Y a diferencia de otros muchos youtubers, otra mucha gente, yo cuando no tengo ni puta idea de algo, no me atrevo a hablar mucho. Pero me he informado un poquito, ¿vale?, un poquito sobre la NASCAR, he hablado con gente que sabe. Y me han dicho que, bueno, que las posibilidades de Alonso a la NASCAR hay, existen, podría hacer NASCAR. Pero que sería excesivamente complicado, que la NASCAR no se parece en nada a la Indy, ¿vale? Hombre, no hace falta ser un genio, ¿no? La NASCAR son coches, turismos, digamos, por llamarlo de alguna forma, cerrados. O sea, no tiene nada que ver con un monoplaza, ¿vale? Ni siquiera con un coche de resistencia, es como una cosa totalmente distinta. Son como coches muy brutos, que es todo potencia bruta, que eso tienes que girarlo a hostias, que eso es otra mierda, ¿vale? Eso es una americanada muy, muy gorda. Y que a Alonso le costaría bastante adaptarse, por muy bueno que sea. Porque es algo totalmente distinto. Yo no sé, yo me creo que Alonso se pueda apuntar a la NASCAR, ¿vale? Apuntar como si fuera a firmar un papel, ¿no? Se pueda inscribir. Pero no creo tampoco que fuera bueno para su imagen, que se apuntara a algo sin estar totalmente seguro de que puede destacar en ese algo. Y yo no sé si Alonso podría destacar en NASCAR. Tal y lo que me dicen las personas, que saben de verdad de esto, dicen que no hay un argumento racional, ni para que sea bueno, ni para que sea malo. Porque es algo tan distinto a la Fórmula 1 o a todo lo que ha hecho Alonso hasta ahora, que no se sabe cómo puede salir, ¿vale? Que no se tiene ni idea. Hombre, es un tío con un talento espectacular, pero... Por mucho talento que tenga, a lo mejor es que pasar de coger un... Un Fórmula 1 o un NASCAR es como pasar de coger un coche de calle a un avión. Sí, tiene un volantillo, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Así que no lo sé. Yo me gustaría más que hiciera, ya lo he dicho mil veces, me gustaría mucho que el año que viene hiciera la Indy entera, y la Indy 500 sobre todo, y luego pues algo más. Y se rumoreaba de que puede hacer la Indy 500, la Indy Car entera, la temporada completa, y esto de la NASCAR. La NASCAR, la carrera horda, digamos, que es la Daytona 500, que es una de las carreras... Es la carrera más importante de Estados Unidos. Está ahí con las 500 millas de Indianapolis. Depende para quién le gusta más una u otra. Y, hombre, me gustaría verle, pero me gustaría verle si de verdad él se ve capaz de ganar o tiene un asesor... Creo que necesita un asesor detrás que le avise de si puede. O sea, que le entrene o que le diga... ¿Te veo con posibilidades aquí o no? Porque para apuntarse y que no pueda ganar, no me parecería bueno. Quiero decir, no sé, empezaría por otras carreras igual, y luego ya iría subiendo. O sea, no empezar por la Daytona 500, sino empezar por la... Por cualquier otra prueba, que sea un poco menos importante, ver si ahí puedes destacar, y ya, entonces, sí, irte a eso. El rumor está ahí, ¿vale? El rumor está ahí. El propio Alonso dice que... El rumor está ahí, ¿vale? El propio Alonso dice que hasta octubre no va a confirmar lo que va a hacer el año que viene, que está estudiando varias ofertas, que no sé qué, qué tal. Pero... Ya veremos qué hace. A mí... Hombre, esta idea que se le ha metido en la cabeza, que quiere ganar todo, todas las competiciones que pueda, a mí me parece la hostia. O sea, me parece que si lo consigue, como él dice, ¿no? Que no quiere ser el mejor piloto de Fórmula 1, sino el mejor piloto de todos, del mundo. A mí, oye, ambicioso me parece. Otra cosa es que pueda hacerlo, ¿eh? Otra cosa es que pueda. Pero ahora tiene 24 horas de Le Mans, tiene casi el WEC, y tiene ya mundiales de Fórmula 1. Vamos a ver qué más puede conseguir. No sé cuál es el récord de pilotos con más cosas distintas ganadas, me gustaría saberlo. Pero igual al oso se lo puede llevar este récord, que tiene que estar bastante guapo, ¿eh? Así que... Vamos a ver qué hace. Yo... Creo que no... Creo que no va a hacer por lo menos NASCAR el año que viene, que eso necesitará más preparación. Pero si lo hace, que sea porque puede ganarlo, no por... No por probar, oye. Por probar, échate una carrera en una carrera de mierda, no es la más importante, que lo tenga que ver todo el mundo. Ahí lo dejo, ¿vale? Pero el caso, claro, este vídeo con Jimmy Johnson, pues ha llevado el lugar al rumorcito, tal, tal. Pero también los americanos son como son. Les flipa salir en las noticias y han usado la imagen de Alonso para publicitar aún más su NASCAR y tal. América, ¿vale? América y Alonso, que también le gusta mucho en lo que es generar rumores. Así que... Veremos. Evidentemente, no creo que lo hayan hecho para nada, ¿vale? Así que algo tiene que haber sobre la NASCAR, pero... Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Si corre la NASCAR, pues habrá que ver la NASCAR. Me he sudado a la polla hasta ahora, pero... Yo qué sé, es que corre Aloncito. ¡Ay! Yo no entiendo nada, pero nada en absoluto quién o cómo se gestiona el programa de jóvenes pilotos de Mercedes. No lo entiendo. No he visto a un equipo con tan pocos años de experiencia tirar tantos talentos, ¿vale? No, no lo sé. Berlain está desaparecido, Russell no va a tener espacio para el año que viene, o con... Parece ser que tampoco, no sé, no entiendo nada. Es evidente, creo que hacen falta muchos más equipos en Fórmula 1. Hacen falta muchos más, porque no... No hay hueco para todos. Hacen falta por lo menos dos más. Yo creo que una parrilla con 24 pilotos estaría bien. Es mi opinión. O esa, o la idea de tres coches por equipo. Que igual los equipos pequeños no pueden afrontarla, pero creo que no sería una mala idea del todo la de tres coches por equipo, porque si no, no... Es que no. Es que hay muchos talentos que están tirando, que se van a ir de la Fórmula 1 y van a ser más grandes de otras categorías. Es que esto, la Fórmula 1, está tirando piedras sobre su propio tejado. Es una expresión que usa todo el mundo muchas veces. ¿Por qué no me sale a mí natural? El caso que Ocon puede que el año que viene no esté en Fórmula 1, ¿vale? Le queda solo la opción de Williams, el ya reconocido que está hablando con Williams, porque ya sabe que es la única opción que le queda, porque su hueco lo va a ocupar Stroll más pronto que tarde. Él dice, él dice que va a estar en Rusia en la siguiente carrera. ¡Hombre, veremos! Ya no se le esperaba en Singapur, en Force India ahí va a estar, así que igual aguanta lo que queda de temporada. A mí me extrañaría que aguanta lo que queda de temporada Ocon, ¿vale? Lo digo de verdad, me da pena, pero creo que no va a aguantar lo que queda de temporada que van a poner a Stroll antes en Force India, creo, ¿eh? mi opinión. Oye, no me gustaría, pero creo que va a pasar. Pero el caso es que Ocon ha pasado de ser el recambio o el futuro, digamos, de Mercedes, igual que lo iba a ser el Berline, igual que parece que lo puede ser Russell, a ser parte del peor equipo de la parrilla con suerte, ¿vale? Que ahora Williams tiene que quererle, porque igual a Williams le sale otro paydraver por ahí muy cuco y le dan por culo a Ocon. Es que no sabemos todavía lo que va a pasar y me parecería muy cruel. Y por eso insisto, creo que hacen falta más equipos en Fórmula 1, más, más, uno o dos más por lo menos. Pero claro, que si cambiamos los motores cada 20 minutos, si cambiamos las normas, si hacemos tal, tal, pues entonces los equipos pasan de entrar. Dicen, ¿para qué voy a entrar en este circo si ahí lo dirigen tres monos con platillos? Pues, pues no, pasan. Y es un problema muy gordo. Vamos a ver, yo espero que Ocon tenga hueco el año que viene. A mí, las palabras y las declaraciones que ha hecho esta semana, lo que puso en Twitter es como decir, me voy, ¿vale? Y siento mucho a todos los que me habéis seguido, pero no me vais a ver más. Sonaba muy a despedida, ¿vale? Muy a... Muy a intentar agarrarse al último clavo, ¿vale? Para aguantar el Fórmula 1. Y me va a dar mucha lástima que el año que viene vaya a estar como mejor de las opciones arrastrándose en un Williams, porque Williams no tiene pinta de poder mejorar mucho para el año que viene. Así que, joder, me da mucha rabia porque muchos pilotos se quedan tirados. Y en el programa de jóvenes pilotos de Mercedes se está dando muy pocos frutos. Ahora mismo en Mercedes no hay ningún piloto del programa de jóvenes pilotos de Mercedes, porque Hamilton es del programa de McLaren, era de McLaren. Otra cosa es que llevara un motor en Mercedes, pero era de McLaren, ¿vale? Porque luego sale en entrevistas y dice, yo siempre he pertenecido a la familia Mercedes, hombre, tú siempre has pertenecido a McLaren, que estaba con Mercedes. Luego ya, igual aquí me estoy equivocando, resulta que así tenía firmado con Mercedes, pero yo creo que no. Y Bottas era representado de Toto Wolf, pero creo que no era del programa de jóvenes pilotos de Mercedes tampoco, él iba por su cuenta. O sea, tampoco era parte de Mercedes, sino que era el allijado deportivo de Toto Wolf. Así que nada, pues me parece de puta madre que Mercedes invierta en pilotos para no hacerlo en ningún puto caso. Es espectacular, o sea, el programa de jóvenes pilotos lo dirige un psicópata que se dedica a financiar carreras de niños con talento que cuando tengan el talento suficiente para estar en Fórmula 1 como mucho lo lleves medio año a Manor a que se foguen y después pues le destrozas la carrera deportiva y haces como Berlain que lo enterraron bajo una fosa, ¿vale? Y no se sabe nada de Berlain. Berlain lleva dos años escondido en un bosque que le enterraron allí, el hombre está a Berlain diciendo que no estoy muerto, por favor sacadme, le tienen un bosque abandonado y cada equis tiempo va uno a llevarle comida, pero no se sabe nada del deportivalente ya y creo que quieren hacer lo mismo con Ocon. Y me jode porque son pilotos con talento que no van a estar en Fórmula 1. ¿Por qué? Por falta de equipos, no es solo culpa de Mercedes, es culpa de la Fórmula 1 en general, pero pasa mucho, pasa y jode cuando pasa y ya está y yo lo suelto aquí. Yo podría, podríamos invertir pasta a todos y cogerle un asiento a Ocon, un equipo que fuera Ocon y Kubica en Williams año que viene. Ojalá, mira uno con Kubica, no va a pasar, no va a pasar, o sea, no va a pasar, pero uno con Kubica será muy bonito para el año que viene, pero mucho. No va a pasar, ¿verdad? No. ¿Lo estás diciendo para ver si cuela? Sí, es un poquito un contragace, pero si lo cuentas no se cumple. Esta noticia me ha gustado mucho y a la vez no, ¿vale? Me ha dejado a medias, al final cuando algo te gusta mucho pero luego no te gusta nada te quedas igual, es lo bueno que tiene la naturaleza y las matemáticas, es de que estaba hablando. Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, porque recordemos que Schumacher ha conseguido enganchar a toda su familia en la Fórmula 1. Primero fue su hermano que tenía un talento descomunal, llegó allí pues por lo que era, ¿no? Por la apellida de Schumacher. Es que era buenísimo, es que Ralph Schumacher era tan bueno que los de Toyota no supieron hacerle un coche a su altura, era tan bueno que era imposible hacerle un coche tan bueno como él. Entonces dijeron, mira Ralph, lo siento, tienes demasiado talento, no lo demuestres porque esta gente se va a asustar y se va a descubrir que no eres humano, que eres un alienígena. Así que déjalo, ¿vale? Y hazlo mal, hazlo mal y despistamos a toda esta gente, ¿vale? Que no se sepa que eres el bueno de los Schumacher porque entonces tu hermano Michael tiene una carrera ya labrada, podría ser un problema en términos de marketing. Y Ralph dijo, sin problema, e hizo el ridículo varios años en Fórmula 1. Bien, después de... Esto es lo que pasó, ¿eh? Esto no lo van a contar pero es lo que pasó os lo digo yo. Después de él, ahora va el hijo, ¿vale? Y dentro de un par de años pues veremos al perro de Schumacher conduciendo en Williams. ¿Por qué? Porque por lo que sea tiene mucha pasta el perro de Schumacher y va a correr en Williams y va a ser divertidísimo. El hijo de Schumacher, Mick Schumacher, está a tres puntos del líder Tiktum, puede ser el líder de la Fórmula 3 europea si Tiktum, que además le quiere toro roso, pero a él no le llegarían los puntos, no sé qué, bueno, es una movida. El caso, si Mick Schumacher ganara este mundial de la Fórmula 3 europea tendría los puntos suficientes para la superlicencia como para competir en Fórmula 1 el año que viene. Bien, yo creo que es pronto, ¿vale? Es pronto, lo que pasa es que, claro, hay pilotos ya con su edad en Fórmula 1 casi. Creo que Mick Schumacher tiene 19 años, que es la edad de... de Stroll. Creo que Stroll tiene 19 igual, o sea, los hay con su edad en Fórmula 1. Pero claro, creo que... creo que es pronto que el apellido Schumacher pesa mucho, que no es apellidarse González, ¿vale? Si te apellidas González centras en la Fórmula 1, nadie te va a exigir mucho. Si te apellidas Schumacher... ¡Hostia! Lo tienes jodido, ¿vale? Es como... iba a decir, como Bruno Senna, pero a Bruno Senna le sudó la polla, él era malísimo y ya está, lo disfrutó. O en el signo piquete eran malos, ya está, no tuvieron ninguna presión. Pero en Mick Schumacher sí hay expectativas puestas, se le ve un piloto bueno, ¿vale? Yo con la gente que sigue más estas categorías lo ven un tío con futuro. Yo, sinceramente, no le he visto correr todavía, no voy a mentir, pero oye, si está casi líder de un mundial de Fórmula 3 europea, pues la Fórmula 3 europea es una categoría seria, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver qué puede pasar ahí. Así que, yo de todas formas, y creo que hasta el propio Mick Schumacher ha dicho, que también esto es bueno, esto demuestra madurez en una persona joven a veces es importante, que él prefiere un añito más el año que viene estar en Fórmula 2 tranquilamente y ya luego dar el salto a Fórmula 1, porque yo creo que a Mick Schumacher, a diferencia de otros pilotos que hemos hablado antes, con lo de Ocon, no le van a faltar asientos, porque ese apellido es que te abre todas las marcas que van a querer patrocinarte, ¿vale? O sea, no vas a tener ningún problema de apoyo esa apellida de Schumacher, es cierto, es así, es lo que hay. Y como creo que él es consciente de que no va a tener problemas para entrar en Fórmula 1, va a esperar. Y me parece algo inteligentísimo, inteligentísimo. O sea, yo con su edad me ha pedido Schumacher, a la primera de cambio me meto en Fórmula 1, porque no podría controlarme. Pero ver que es capaz de controlarse, que todavía no se ve preparado y que quiere prepararse más, demuestra una madurez en un piloto tan joven que creo sinceramente que puede llegar a ser muy grande en Fórmula 1. Es la paciencia que no tuvo Stroll, por ejemplo, Stroll sabía que podía estar en Fórmula 1 porque tenía mucha pasta y podía entrar cualquier año. No tuvo paciencia y entró, para mí, sin formar bien, ¿vale? Le hacía falta por lo menos un añito de F2. Entró y mira el rendimiento que está dando Stroll. Igual Stroll, si hubiera estado un añito en Fórmula 2, hubiera entrado otro piloto un poco mejor. No lo sabemos. Mick Schumacher, a ver, que si me dices que el año que viene le ficha Toro Rosso, ilusión me iba a hacer verle, porque voy a decir, joder, está en Toro Rosso Fórmula 1 en Schumacher, ¡buah! Pero creo que lo bueno y lo lógico sería un añito en Fórmula 2, ¿vale? En Fórmula 2, que bueno, es una categoría, pues la más parecida a la Fórmula 1 y ahí te fogueas un poquito, tal, 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 te das una hostia o dos, no pasa ni media porque estás en Fórmula 2, tampoco se va a alterar la gente y vas cogiendo experiencia. Sería lo ideal. Vamos a ver qué hace. El rumor está ahí, Toro Rosso le quiere, ya lo ha dicho Germud Marco incluso, eh, Toro Rosso que por cierto está como Kibiat casi confirmado, me he enterado ahora que está Kibiat como muy, muy hecho, que me gustaría mucho que volviera Kibiat, esta es otra, esta es otra noticia. Pero bueno, Mick Schumacher que podría correr en Toro Rosso o no, o podría correr en Fórmula 2, ¿vale? Lo que sí está claro es que parece que va a correr en una de las dos cosas, lo cual me parece bien. Me parece raro porque Red Bull no apuesta por su programa de jóvenes pilotos, pero claro, he leído que el mejor que tienen ahora mismo es Dan Tiktum, que es con el que está compitiendo el Mundial de Fórmula 3 Schumacher, si no me equivoco, pero no, aunque gane este año Tiktum, no le llegan los puntos para la superlicencia. Así que no podría correr en Fórmula 1, ¿vale? Matemáticamente imposible. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero ver un Schumacher en Fórmula 1, quiero ver otro Schumacher, por supuesto, y prefiero no ver a Ralf, la verdad, y me gustaría que estuviera, pero quiero que esté un Schumacher bien preparado, que no se repitan casos como Bruno Sena o Nesinho Piquet, que ensucian apellidos de leyendas, ¿vale? Creo que sería lo sano y lo bueno para esta competición. Y ya estaría, más o menos, hasta aquí los informativos que espero que os hayan gustado. Hacía una semanita que no lo hacíamos, sigo con esta sección, ¿vale? Me gusta mucho esta sección y me gusta que os guste porque eso hace que al gustaros y a mí gustarme, se monta un bucle mágico que provoca que yo haga más vídeos de estos cada semana. Intentad hacerlo todas las semanas, ¿vale? Ya sabéis que ha habido semanas que no he podido, como la semana anterior, pues, ¿qué vamos a hacer? La vida a veces es dura, pero, de todas formas, si alguna vez no me ves, te recuerdo que, si te suscribes aquí, hay vídeos de otras cosas. Si me sigues en Twitch, me verás de vez en cuando jugar a jueguecitos, tanto de Fórmula 1 como de otras cosas. Ahora, por ejemplo, nos estamos pasando el Finding Paradise, ¿vale? Que lo voy subiendo mientras a mi canal principal, que también lo tenéis en la descripción, tenéis todo en descripción. También tenéis un enlace de Instangaming para comprar videojuegos en PC, baratitos, baratitos y fiables. Instangaming es bastante fiable, ¿vale? A mí no me ha fallado nunca. Y lo digo de verdad, si me hubiera fallado alguna vez, lo diría, porque tampoco gano tanto dinero como para vendiros, ¿vale? Pero es fiable, es fiable para juegos de Steam o de otras plataformas. A mí no me ha fallado nunca y yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? Los precios son muy baratitos y están muy bien. Y si los compráis por ahí, pues os valen más baratos y yo me llevo un poquito, un poquito, un nada, pero un poquito que se agradece. ¿Qué más? Ah, sí, una cosita que os quería contar. Hay muchos en comentarios que es algo que en parte me gusta porque cuando me decís estas cosas me las decís con mucho cariño y con mucha educación y eso me mola, ¿vale? No son en plan críticas, me lo decís bien, me decís las cosas como se tienen que decir a las personas. Y más de uno me ha puesto los últimos vídeos en esta miniserie, digamos, en estos informativos que le recuerda mucho al cuatro cosas del youtuber Pazos64. Si no conocéis a Pazos, es uno de los mejores youtubers que hay en España. Para mí el mejor, de hecho sería mi favorito, me atrevería a decir. Su canal, junto al de Eurogamer, serían los dos que más sigo porque yo, la verdad, y esto lo confieso aquí, casi no sigo contenido de Fórmula 1, sigo a los cuatro que conozco y ya. Pero de Fórmula 1 veo muy poquito porque ya lo hago yo porque nadie lo va a hacer mejor que yo. ¿Te imaginas qué puto egocéntrico soy, nada más broma, realmente no sigo mucho contenido de YouTube de Fórmula 1 porque me gusta poco, pero bueno, lo que decía, Pazos64 es uno de los youtubers más grandes de España, no, que más me gusta de mí, para mí el mejor. Y su sección, oye mira, cuatro cosas, fue la inspiración para esta sección. Muchos me lo preguntáis en comentarios y yo ya os lo confirmo. Sí, lo es. Me lo habéis dicho varios, yo no pensaba que tanta gente conocía a Pazos, lo cual me alegra porque me parece un referente, o sea, me gusta mucho más su perfil de youtuber que el de otros muchos, así que me mola que mucha gente siga a ese tío. Y sí, evidentemente, esta sección está sacada de sus cuatro cosas, es una copia, digamos, del formato, pero me lo dijisteis bastante, vale, me lo dijisteis bastante y yo me rayé un poquito, me rayé un poquito, digamos que dije, joder, de verdad estoy plagiando porque al final cuando tú consumes un contenido, algo que te gusta mucho, claro, a ti indirectamente se te van quedando expresiones suyas, formas suyas, o sea, yo de las cosas que veo, tanto de él como de otros muchos youtubers, otra mucha gente que sigo en televisión donde sea, al final se te va pegándolo, la cultura que tú ingieres, digamos, se te va, te va formando a ti, entonces, claro, puede ser que a lo mejor yo pensando que hago una adaptación, realmente estoy haciendo una copia un poco hasta inmoral, entonces yo hice algo que yo recomiendo hacer a vosotros, ¿vale? cuando os pase, porque, oye, mira, yo tengo un canal muy pequeñito, ¿vale? aquí somos cuatro gatos y medio y conmigo ya sabéis que podéis contactar siempre a través de correo o por Twitter, que raro es que no os conteste o que no os lea, leeros os leeré seguro, o sea, sabéis que conmigo podéis, más o menos podéis contestar, y aproveché y le escribí a él personalmente, escribí a este youtuber a Pazos y le dije, oye, mira Pazos, tengo esta movida, tengo este canal, tengo esta sección, que realmente saqué inspirado en tu sección, ¿qué opinas? ¿de verdad crees que es un plagio? como que necesitaba, le pedí un poco su autoridad moral, digamos su, ¿tú qué opinas? ¿de verdad crees que esto es un plagio? porque si a mí me dice él, pues sí tío, creo que te está plagiando como un cabrón, digo, hostia, vamos a cambiar algo porque entonces algo no estoy haciendo bien, se lo dije, vale, se lo escribí y me contestó, me contestó al correo, un tío majísimo, la verdad, o sea, tan majo como parecen los vídeos y me dijo que para nada, que él también sacó ese formato de otro youtuber inglés que no sé qué, que al final aquí cada uno no, o sea, los formatos están inventados y que no hay, y es verdad, o sea, creo que todos los formatos están inventados, pero cada persona, cada creador le aporta, pues unas características, yo tengo una forma de ser, él tiene otra, otros tendrán otras mí, así que, ¿qué quiero decir con esto? Que sí, que me inspire en pazos para esta sección, ya está, lo digo, y ya creo que lo he dicho más de una vez, he contestado en varios comentarios, pero bueno, lo comento a lo público, si no conocéis a pazos os lo recomiendo, es un canal recomendadísimo, a nada que te gusten los videojocos, y eso, y que escribáis, que nos escriba, es que iba a decir nos escribáis, no me quiero considerar yo un youtuber super influencer, porque creo que no es el caso, ¿vale? Somos poquitos, insisto, pero que a mí, si queréis algo, me queréis comentar algo bien comentado, bien con educación y con formalidad, porque hay que hablar con formalidad, que yo aunque aquí haga el idiota tal, si a mí me llega un correo diciendo, eh, ¿qué pasa? yo paso de leerlo, ¿sabes? Necesito que haya una estructura, ¿vale? Necesito que haya una estructura, porque si no, no me lo tomo en serio y lo ignoro. Si contactáis bien con los referentes que seguís, pues hombre, salvo que sean referentes muy grandes, porque pazos tiene 70.000 suscriptores, creo, si fue una persona con 700.000, probablemente no me hubiera contestado, pero porque no hubiera leído, entonces yo aproveché y le escribí. Si vosotros queréis saber algo más, o queréis pedir ayuda, o consejo, o un trato, o lo que sea, contactad con, con vuestros referentes, pero de forma bien sana, correcta, educada, yo por ejemplo con pazos, pues oye, un tío educadísimo, yo igual, pues ya está, pues me dijo eso y bien, y he quedado bien, y tenía una imagen muy buena de él, ahora la tengo aún mejor, no sé, es agradable, es agradable y es importante saber que, aunque estamos aquí detrás de la pantalla, somos seres humanos, ¿sabes? A todos nos gusta que nos hablen bien, o sea, no creo que diga nada, nada excesivamente novedoso. Así que nada, quería comentar eso, sobre todo para los que me decís mucho, porque cada vez son más comentarios de, es que el pazo es de la fórmula 1 tal, que a mí, para mí eso es un halago, eh, pero bueno, creo que cada uno hacemos nuestras cosas y ya está. Y eso, y creo que con este final, mira que el vídeo creo que iba bien de tiempo, pero con este final, he tenido que ocupar los 45 minutos con 70.000 segundos, se me ha ido de las manos, fijo, así que, ¿y si cortamos? Podríamos cortar ya el vídeo, lo que quieras, estoy hablando contigo, estoy hablando con la nada ahora mismo, así que nada, eh, está aquí el vídeo, vale, está aquí. Eh, últimamente no pongo otro, pero es porque no me apetece, no sé, estoy pensando en una nueva, por eso no estoy poniendo ninguna, entonces me gusta acabar el vídeo cortando en mitad de una.